Presentando los corridos originales, el P1 o Ponchito de la Lima y puro cartel Music Viejo, dice De cualquier contrata, soy hombre de palabra y me gusta defenderse, pero a los soleros, tampoco a los corrientes, para esos nozones que abrigan la línea, al trago de malas, y en fin y viernes Presentando los corridos originales, el P1 o Ponchito de la Lima y puro cartel Music Viejo, dice De cualquier contrata, soy hombre de palabra y me gusta defenderse, pero a los corrientes, para esos nozones que abrigan la línea, al trago de malas, y en fin y viernes Se miran blindadas, todos por los dioses, los corrones acompañan corribles y con los poderes, así cuando te amanecí, también no me abrazó, y en fin y viernes Nadie abrazó, yo olvido mi familia y por mi otro día, ya lo he comprobado, y nada me intimida, me encantan las mujeres, son los enamorados, y con el acordeón, para el presente disfrutar ¡Suscríbete al canal!